Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline, se dice Pon, se dice Ga, se dice Póngale Jaboline Póngale, 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 póngale Jaboline Jaboline, protegiendo motores por generaciones Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias noticias para comentar y analizar Y arranquemos directamente con Javier Burray Porque le hicieron una entrevista post partido contra Sao Paulo Luego de esa derrota complicadísima para Barcelona Y no se lo notaba secreto que Javier Burray ha bajado mucho, pero mucho su nivel Habían partidos en que jugábamos horrible, nos salía un gol de chiripa Y aguantábamos el resultado porque Javier Burray estaba iluminado Porque salvaba a Barcelona, porque era el héroe Y así se ganó el gran cariño de la fanaticada amarilla Sin embargo este 2024 no ha tenido su mejor temporada Ya no es ese arquero que salva partidos, que saca todas las inatajables Ahí estaba siempre Javier Burray, ahora lamentablemente no lo está Yo creo que él es consciente de que su nivel no es el mejor Y por eso estaba tan enojado post partido Ya diciendo como hicimos un mal partido y punto Ya, ya me quiero ir, ya déjenme de preguntar Esa es la actitud que tuvo Javier Burray Entiendo que él, al tener autocrítica Al estar muy molesto Porque como sea es uno de los líderes que tiene Barcelona Y no está pasando su mejor momento futbolístico Ojalá que lo recupere Ojalá que de a poco recuperemos a ese Javier Burray Que todos queremos ver Al que ya nos acostumbramos El salvador de Barcelona Éxitos para el arquero del ídolo Pero sí, preocupa su nivel Porque incluso ya está cometiendo errores En anteriores partidos ya no sacaba esos balones Que antes sí podía sacar Que antes salvaba a las insalvables Ahora ya no Pero no solo eso Sino que ahora también está cometiendo errores Y eso empieza a preocupar a toda la fanaticada canaria Sin embargo, otra cosa que también preocupa Es las declaraciones de Germán Corenjia Luego del partido Escuchemos Sinceramente El primer tiempo Yo lo había dicho antes de empezar el partido Había visto una semana verdaderamente provechosa Desde el trabajo Desde la asimilación Y sinceramente me sorprendió la manera de salir a jugarlo Uno puede cometer errores Uno puede tener desatenciones Pero sinceramente El nivel de observación que tuvimos No era lo que estaba pactado Y verdaderamente Cuando vos jugás esta clase de partido Contra esta clase de rival Justamente Tenés que estar con todos los sentidos puestos Y salir a jugar el partido Como había que salir a jugarlo Con una tensión alta Después creo que sí En el segundo tiempo Hasta que nos convierten Era como había que salirlo a jugar Tuvimos las situaciones claras Y justamente no pudimos convertir Y después viene un error puntual Que termina desencadenando Donde creo que ya el partido Se termina No decir terminando Pero sí verdaderamente Ya no pudimos sostener Lo que sucedió Las conclusiones dentro de eso Es que tuvimos situaciones Mucha más que el rival Con una gran diferencia Que ellos tuvieron dos No me acuerdo mucho Si tuvieron una o dos más Pero que no haya Ni Javier tenido que sacar O esforzarse Y nosotros Todas las que tuvimos Obviamente lamentablemente No se pudo convertir Pero independientemente De las situaciones Es la forma de afrontar Este tipo de partidos Que así no son la manera Porque obviamente Lo terminas pagando muy caro Él dice que le sorprende La actitud del equipo En el primer tiempo Como señalando A los jugadores Y a ver En cierta parte Tiene razón La actitud del primer tiempo Fue nefasta Horrible Parece que no querían jugar No presionaban No hacían nada Fue asqueroso El primer tiempo De Barcelona Y esto es lo que dice Germán Corengia Que le sorprende Porque en la semana No habían trabajado así No estaba planificado El partido De esta manera Pero yo considero Que no es solo error De los jugadores Sino también Del entrenador Porque él menciona Que sí Que había que salir A presionar Y Leonay Sousa En banca Cuando el mejor jugador Que tienes para presionar Está en banca Entonces ¿A qué mismo? Luego Joao Rojas Era el futbolista Que mejor lo estaba haciendo El futbolista Con más ganas Que estaba sacando Al equipo adelante Que intentaba algo El único Y también lo sacas Entonces Ya no sé Qué mismo querías Al final Los cambios fueron tardíos Yo no creo Que solo sea culpa De los jugadores Sino también De Germán Corenja Que sí Que es el entrenador Interino Y todo lo que quieras Pero hay que hacer Un mea culpa Los dos lados Lo que me preocupa Es eso De la actitud De los jugadores Bueno Esperemos que solo haya sido Un mal partido Déjenme pensar bien Déjenme pensar En que no fue nuestro día Fue un mal partido Y listo Pero el domingo Hay que salir a matar Porque ¿Dónde salgan Con la misma actitud El domingo? Ahí sí ya no hay Cómo defenderlo Indefendible Que se puede perder Sí Porque el fútbol Se gana Se enfata Y se pierde Pero son las maneras Ayer Barcelona Parecía que salió A eso Salió a perder Y no La hinchada No se merece eso Así que esperemos Que para el siguiente partido Mostremos una mejor versión Mira que es el clásico Del astillero Ay Ay Muchachos Vamos Vamos a prepararnos De la mejor manera Para ese partido Habló Antonio Álvarez Bueno Últimamente Los ánimos Están muy calientes El ambiente En Barcelona Es tóxico Sí que como hay elecciones Le quieren hacer la casita Antonio Álvarez Quieren que gane Matías Soyola Tantas cosas Que han salido En estas últimas horas Como vuelvo y repito A mí déjenme pensar Por ahora Bien Yo creo que ayer Hicimos un mal partido Así como todos los seres humanos Podemos tener malos días Y que nos recuperaremos Eso es mi pensamiento Ahorita No quiero meterme En teorías conspirativas Que ojalá Que no sea Y que como bien dice Antonio Álvarez Que todo esto sea falso Un simple invento De las personas Porque si no Ay 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 No me quiero ni imaginar Lo que se puede llegar a venir Gente Quiero presentarles Ingresa mis amigos De OneXBet Aquí podrás divertirte Y apoyar a tu equipo preferido Tienen un montón de bonos Y promociones Así que ingresa El link que te dejo En el comentario fijado Importante Cuando te registres Ingresa mi código I2593 Y duplica tu primer depósito Adicional Obtendrás un bono De 100 dólares En tu primer registro Así que no lo olvides OneXBet Link en el comentario fijado O directamente En el QR Todas las facilidades Todos los caminos Llevan a OneXBet Como ya mencioné Joao Rojas Fue el mejor jugador De Barcelona Al menos por actitud Era el que más intentaba El único que trataba De ir adelante Y lo sacan El mejor jugador Que tienes Es premiado Sacándolo Y él obviamente Es un gran profesional Eso sí Yo voy a admirar Siempre de Joao Rojas Y a destacar Que corazón Gana Sin Petú No le falta Es un muy buen profesional Y es por eso Que él sale Lo notaba Evidentemente Molesto Esa es la actitud Que queremos Pero no solo De un jugador Sino de los 11 Y luego de los que Entran al cambio Necesitamos más Jugadores así Profesionales Que se entreguen Por la camiseta Y tiene que ser Joao Rojas Imagínate Con todo Su pasado Y con todo Lo que decía La gente Bueno Tiene más sentido De pertenencia Que muchos Que llevan años En Barcelona Bien por Joao Rojas Esa es la actitud Que yo siempre quiero En un futbolista Por ahora Joao Rojas Siempre en mi equipo Y esperemos que en el clásico Pueda estar De igual forma Y la noticia Jaboline del día Es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste Ahorro de combustible Y la mayor protección Para tu motor Jaboline Con APSP Protegiendo motores Por generaciones Terminemos con esta noticia Y es que hay una tercera lista Que participará En las elecciones De Barcelona El candidato Que buscará La presidencia Del ídolo Será José Jorge Bejarano Él encabeza El proyecto De esta tercera lista Con esto Los candidatos Por ahora son Bejarano Álvarez Y Oyola Veamos si es que Por ahí De última hora Aparece una nueva lista Pero yo creo Que ya con estas tres listas Se van las elecciones De Barcelona Hoy inscribieron Su candidatura Los ya mencionados Y bueno Esperemos que esto Termine lo más pronto Y a este tema De las elecciones A mi me tiene harto Gane quien gane Que gane la democracia Que elijan los socios Pero que ya Ya se acabe Que encontremos Al menos esa estabilidad En el tema institucional Por lo menos ahí Así que ojalá Que pasen pronto los días Y tengamos una lista Ganadora Para que al fin Todo este circo Que se montó Desde el pasado año Con el tema De las elecciones Finalice Por el bien De la institucionalidad Del ídolo del Ecuador Sin más Nos despedimos Espero que les haya gustado El video Un enorme saludo Y un gran abrazo Adiós Gracias por ver el video